El grado de felicidad de todos ustedes, vamos a parar la música en este momento A la hora, un, dos, tres, va Que griten los que son felices Una gente feliz en esta noche, muchas gracias Un, dos, tres, va Como gritan las mujeres felices Oh, oh, feliz, feliz Oh, oh, feliz, feliz Oh, oh, feliz, feliz Oh, oh, feliz, feliz Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es una semana, me pienso divertir El grito de las mujeres felices Bueno, así lo dejamos, ¿quién es la oportunidad? ¿Quién es la oportunidad? El chisnino de los hombres felices Bueno, esta tiene que ser fuerte igualmente El grito de las mujeres felices Solo hay un cuarto en un rincón Apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso y nada más Que recordando su forma de amar Que mueva su cintura y sus manos también Al grito de caballito todos se van a prender Y para todos los DJs del mundo Banda Sarape y El Mexicano ¡Eso! Vamos a bailarlo El caballito de Man Román ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué dice su mamá? ¿Qué no? ¿Qué dice su papá? ¿Qué sí? ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Woo!